El Joropo Lo primero que debemos de tomar en cuenta a la hora de aprender el Joropo es que este se mide a tres cuartos. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada compás entran tres negras, seis cocheas, etc. Cabe destacar que existen muchos tipos de Joropo cuya medición también puede ser a seis octavos, pero en particular este que vamos a aprender se mide a tres cuartos. Otra característica que diferencia el Joropo de los demás géneros de música venezolana es que la velocidad de ejecución es muy rápida. Los acordes que vamos a utilizar para aprender el Joropo son los siguientes. ¿Cómo construimos el acorde de Re mayor? Dedo anular en la primera cuerda, tercer traste. La séptima lo construimos con el dedo de en medio en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo índice en la segunda cuerda, primer traste. Dedo anular en la primera cuerda, segundo traste. Vamos ahora a hablar del ritmo. Para el ritmo del Joropo vamos a utilizar seis corcheas por cada compás. Estas seis corcheas las vamos a dividir en dos grupos. ¿Cómo vamos a contar estas corcheas? Vamos a hacer una cuenta del uno al tres. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Para cada grupo. El primer grupo la ejecución comienza con la mano hacia abajo. Un, dos, tres. El segundo grupo comienza con la mano hacia arriba. Un, dos, tres. Al final de cada golpe, es decir, en el tercer golpe, debemos incluir el trancado. En el grupo número uno, el trancado debe de ir hacia abajo, porque comenzamos dicha ejecución con la mano hacia abajo. En el grupo número dos, el trancado debe de ir hacia arriba, porque comenzamos a ejecutarlo con la mano hacia arriba. Entonces, ¿cómo sonaría esto? Lo voy a hacer por separado. Primer grupo. Un, dos, tres. Segundo grupo. Un, dos, tres. Vamos de nuevo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ahora los dos grupos juntos sonarían de esta manera. Un, dos, tres. 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 Ok. Ahora vamos a incluir los acordes mencionados anteriormente con el ritmo de joropo. Sería de esta manera. Un, dos, tres. Este ejercicio se encuentra en la guía de estudio. Este ejercicio se encuentra en la guía. Gracias.